Y permítame que aproveche para, ayer ya modificamos las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, hacer un llamamiento a los casi 3.000 españoles que viven en Rusia y decirles que si desean abandonar Rusia deben de hacerlo de manera rápida y teniendo en cuenta que desde las 0 horas del día de hoy ha quedado completamente cerrado el espacio aéreo de la Unión Europea, fue una decisión conjunta que tomamos todos los países europeos aunque España ya la había anunciado bilateralmente. Y si desean regresar, por supuesto, se pongan en contacto con la Embajada y con los consulados de España en Moscú y San Petersburgo, igual que hemos hecho con los ciudadanos españoles en Ucrania. Esta mañana a las 6 menos 10 de la mañana he podido recibir con gran alivio con gran alivio al grueso de los españoles que salieron en los dos últimos convoyes antes de tener que cerrar por falta de las condiciones mínimas de seguridad la Embajada de España en Kiev. Ministro de la Secretaría 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 de la Secret